Música Las jornadas sabatinas de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior llegan a la localidad de Tunjuelito en Cundinamarca para desarrollar cursos de confección básica y patronaje especialmente programados para mujeres cuidadoras de personas en situación de discapacidad y madres cabeza de hogar La CUN es una identidad de corporación educativa la cual oferta varios programas específicamente en el que estamos nosotros que es el programa de diseño de modas que pertenecemos a la Escuela de Comunicación y Bellas Artes junto con Comunicación Social, Medios Audiovisuales y Diseño Gráfico formamos esta escuela precisamente para ofertar cursos específicamente nosotros en el área de diseño de modas Música Bueno, esto es una directriz desde Vicerrectoría de Proyección Social y Vicerrectoría Académica que permiten generar contacto con el sector externo ellos identifican comunidades vulnerables, fundaciones o en empresas en el sector también empresarial donde se requieren capacitaciones específicamente de las áreas técnicas que nosotros les impartimos aquí en la universidad esto nos permite poder trabajar con estos grupos poblacionales en dos aspectos que son los que estamos trabajando uno es en patronaje básico y confección estas mamitas inician todo un proceso de aprendizajes y cada uno de estos procesos para ellas les representa una calidad de vida una pertinencia para poder tener un ingreso económico y que no tengan que trasladarse a una empresa porque hay algo muy significativo Angie es que en su gran mayoría de estas mamitas tienen hijos con diferentes capacidades eso les impide a ellas salir al sector externo a trabajar por ende entonces el capacitarse y el tener estas habilidades les permite trabajar en sus mismas casas Estos proyectos se han venido transformando desde que se trabaja Proyección Social el año pasado se formó la Escuela Modus donde nuestros mismos estudiantes pertenecen a esta escuela y son los que realizan la práctica social o sea estamos haciendo como un doble trabajo los estudiantes su práctica social con las comunidades para las mamitas y esto nos ha permitido ir trabajando y fortaleciendo este ejercicio académico ya para este año comenzamos nuevamente con el grupo y acaban de terminar justamente las mamitas que les comento y un grupo de jóvenes que son pertenecientes a barras de fútbol estos dos grupos terminaron y el 25 de mayo, no el 24 tiene su graduación, su certificación de estos cursos básicos que tomaron que nos permite estas dos acciones tanto que los estudiantes generen su práctica social y a su vez la comunidad tenga la oportunidad de tener una capacitación entonces este proceso lo hemos ido desarrollando y lo vamos fortaleciendo en la medida que vemos las necesidades en la comunidad se gradúan 15 junto con 30 más mamitas que venían del año pasado se va a hacer una sola ceremonia que pertenece a la localidad de Tunjuelito aquí en Bogotá ¿Qué es el seguimiento de la comunidad de Tunjuelito? Bueno, el seguimiento se hace a partir de la misma necesidad inician con esta parte técnica de un curso base y luego se da una continuidad que es lo que nos permite que sigan avanzando sigan profundizando en otras áreas para que ellas se vuelvan más competitivas en algún momento le comenté que tenemos diseño gráfico comunicación, medios audiovisuales entonces nosotros como grupo de comunicación y bellas artes nos unimos y cada programa les da una capacitación diferente para que ellas vayan avanzando en estos procesos Recuerda que puedes escribirnos a nuestro correo electrónico mujer de hoy arroba canal 14 punto tv esperamos hayan disfrutado este maravilloso programa donde recuerden nosotras somos las protagonistas ser entonces hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!